qué tal amigos les tenemos muy buenas noticias y es que en este cierre de año tu canal opiniones con corea te regala una camiseta del goleador hondureño el choco lozano que debes hacer pues es muy fácil solo debes darle like a este vídeo dejarnos tu comentario y suscribirte y así de fácil estarás participando sin más preámbulo comencemos el defensor ever alvarado se pronunció luego de que su equipo ganara el cuarto título consecutivo de la liga nacional y dejó una fuerte advertencia a los demás equipos de la liga nacional alvarado se perdió la mayor parte de la temporada por una lesión pero para el tramo final de la temporada el jugador ya se había recuperado pero no pudo haber acción en los partidos decisivos de igual forma se refirió a lo sucedido en la expulsión que sufrieron en la liga con cacaf luego de que los jugadores hubieran aceptado dinero de parte del vicepresidente de surinam a continuación escuchemos lo que dijo ever alvarado bueno por ahí las lesiones por ahí un poco me han afectado mucho pero bueno gracias a dios lo más importante es el equipo hoy creo que dimos una cátedra de fútbol el primer partido y lo costó un poquito más sabíamos que iba a ser complicado venir acá a san pedro pero bueno gracias a dios el gol de de yerri ahí este lo dio respiro y bueno ya pudimos mantener el partido más tranquilo pero después de lo de surinam creo que los mataron mucho creo que que nosotros sabíamos el objetivo que queríamos lastimosamente pasó eso hoy en surinam no entonces por ahí los de los decaímos un poquito pero bueno la mentalidad de todo el grupo era era salir campeón y bueno y creo que hoy estamos dando un paso más y bueno creo que que podemos dar más creo que este equipo de aquí en adelante no lo para nadie podemos meter otros dos títulos más si yo lo permite y bueno vamos a trabajar para eso los albos llegaron a su título 34 y consiguieron el segundo tetracampeonato en su historia sin duda el mejor equipo de honduras y por mucho y bueno amigos esto fue todo por el vídeo de hoy no olvides suscribirte a mi canal para que siempre estés informado lo que acontece con el fútbol de la región